Este es una noche como las demás Ando saturado como los demás Quieres todo lo que quieren los demás Quieres todo lo que odian los demás Quieres llegar a casa encontrarás Posa más, entiendas de más Y cuando te acuestes pensarás Que va a parirás Otro día más Sin personalidad, sin personalidad Personalidad ¿Qué sería de mí si no fuera igual? Personalidad Si me quedan una vez y otra vez pensar Personalidad Te he recibido seriamente que me voy a revelar Te voy a revelar Más que no hay nada Piense que me vuelvo de repente un loco más Este es otro día como los demás Toma desayuno como los demás Llegas a un trabajo como los demás De cuáles al día como los demás Y cuando te quieres revelar Entre más, entre lo demás De llegar a casa pensarás Que barbaridad Otro día más Sin personalidad, sin personalidad Personalidad ¿Qué sería de mí si no fuera igual? Personalidad Si me quedan una vez y otra vez pensar Personalidad Ya me he recibido seriamente que me voy a revelar Me voy a revelar Que mañana piense que me vuelva de repente un loco Que mañana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!